Ok, Rochelle deja disparar. Ya, fin de todo. ¿Cómo? Me está hablando de mi amigo. ¡Ya soy un spearhead! Creo que nadie de los que está viendo este video sabe que es un spearhead. Pero es un rango más alto en un juego. Que está muy curada, que deberían comprarse. Y deberían jugar conmigo. Deberían suscribirse también. Yo tengo ese juego. Y gracias. Sí, porque yo gané dos llaves y te doy una. Ok, está la guitarra. ¿No hay adrenalina por aquí? ¿Por qué no puedo contar madre con mi Minecraft? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues un boomer. Dijo un boomer esta mentirosa. Mira, mira lo que puede hacer. Mira, mira, mira. Mira. ¿Qué pasó? No. ¿Ese cosa no te mataba? Creo que me mató. A ver, a ver, a ver, a ver. Presta, 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 presta. Hay que matar a Master Chief. A Master Chief. Por acá. Por acá. Oh, espera, espera, espera. No te puedas, no te puedas. Me siguió a mí. A Master Chief. O. Ok, ahí está, ahí está, ahí está. Eh, eh, eh. ¡Jijijijiji! Le queso, de quema, ¿qué? ¡Rayos! ¡Mierda! Uy, suena un payaso. No. No. Esto no mata, ¿de qué hablas? No, no, no. ¿Qué hablas? Esto no mata a nadie. Uy, 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 uy. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! Uhhh, Uhhh Uhhh Golpeó un zombie Golpeó el cuerpo de un zombie y salió Me espanto porque salió con ese Y el que nada más tiene un brazo Ok, vamos Ya, no se muerió No, lo empujé Ok, aquí está el atajo, mira Ahí lo lancé, pero vamos a pasar por aquí Después en la omisión Entonces Mira, hay un mini juego que puedes jugar aquí Si quieres Tú tienes un arma de golpe Así que tú puedes, mira Simplemente golpea los pistachos Ni le diste ¿Por qué no vas conmigo? Porque ya no tengo Uy, si sirve creo Vamos Tiene balas Pobre pistacho Otra vez Otra vez Espera Tienes que jugar tres veces Y consigues un achievement Miren No, destacho 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 No le puedes dar Yo lo grabé, cayó la speeder muerta Uy, güey, ¿viste? Eran tres ¡Mi mierda! ¡Otra vez, otra vez! ¡Muy bien, Slenderman! ¡Distancho, ya déjanos ganar! ¡Shotgun! ¡Distancho, WTF! ¿Hay Wich, eh? Ya sé, ahorita la macho ¡Vamos! ¡Tenemos que ganar esto, WTF! ¿Cómo? Simplemente tenemos que seguir jugando ¡Ahí está! ¡Ven a todas las boletas! ¡Ahí vienen todos! ¡Nomastemos por la hueta! Aquí está la adrenalina y changos ¡Vamos! ¡Ya changos, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está la Wich? Es que vamos ¿Dónde está? ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Oh, aquí está! ¡WTF! ¿Tiene comando pro o qué? Ya sabes, comando de Modern Warfare 2 ¿Por qué? Porque comando hace que, hace que, como que te lances para enfrente y puedas alcanzar a los enemigos con tu cuchillo Y pues estaba a un metro de distancia de mí y me golpeó ¿Eso es en Modern Warfare 2? ¿Qué? ¿No lo jugaste? No, jugué en Modern Warfare 2 Jugué en Modern Warfare 3 y uno ¡Qué triste! ¡Sí! ¡Súper! ¡Ay! ¡Vamos o no! ¡Ay ya baboso sí! Slenderman ¡No era por eso! ¡Era Slenderman! ¡Fuck you Slenderman! ¡Mira Boomer! ¡A ver! ¡Al fin puedo matar a una Slenderman! ¿Qué? ¡Ay qué idiotas estamos! ¡Nomo! ¿Dónde está? ¡Nooo! ¡Nomo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me asustaste! ¡No recuerdas! ¡Lo tiramos ahí! ¡Lo tiramos para más tarde ir! ¡Qué stupid! ¡No me hagas daño! ¡Estoy sencillo! ¡Ay! ¡La puerta ya estaba abierta! ¡Ay no! ¡Qué tonto estoy bien! ¡Sí! ¡Mucho! Alguien robó mi Sniper que había agarrado Culpa por ti ¡Ay! ¿Qué pasó Manolo? ¡Ahí está! ¡Nada! ¡No me dejan atrás chicos! ¡Solo fue una típica! ¡Fuck you! ¡Mucho! Es que dije... ¡No! No lo debe tener el no me! ¡El no me! ¡Ven y agarra esta... Esta adrenalina! ¡Adrenalina! 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 ¡Agárrala! 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 Porque si no, la agarran ellas. Y la tenemos que usar para correr ahorita. Yo te digo cuando... ¡No la uses! Ya te veo tentando. No, tenemos que aguantar un poquito. Cuando se abren estas puertas, escóndalos. Y yo te recomiendo ponerte ahí... ¡Oh! ¡No! ¡Fuck him, Master Chief! No, no, no. 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 El Slendy no. Slendy no. Y tu con la regalita afuera. Es que tu tienes que decir... ¡Oh, rey! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, ahora sí. Ya, 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 ya. Usala, usala, usala. Usala y vente para acá. Pero vente la puerta. ¡Fuck! Y rey... Ahí está el gnomo, ¿ves? Yo agarro el gnomo. ¡Ah! ¡Por favor! ¡Tú tienes el ancha! Déjame yo agarrar el gnomo. Ok. ¿Dónde está el gnomo? Ahí está. ¿Tú lo tienes? No, ahí está. ¡Por eso! Tú lo tenías, te lo llevaste. ¡Sigue! ¡Ah! Ya, de madre. ¡Wilson me salvó! ¡Ay! ¿Qué Wilson, el gnomo? ¡Ay! ¡No mames! ¡Yo me salgo! ¡No! 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 ¡No me pierdas! ¡Me atacó! Ahorita que estamos aquí... ¡No! ¡No! ¡No!